¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues no podríamos estar en un sitio mejor. Estamos encantados, excepto por las prisas que veníais justo, justo de tiempo, pero bueno. Lo tienes que cascar todo, te pades a mí. Lo tienes que cascar todo. Se ve la profesionalidad que tenéis, que llegáis. Nos han dicho a menos 10 conectamos. A menos 10 estamos, ¿no? Estamos conectados, sí, sí. Bueno, porque hoy son importantes las abejas y yo quiero que nos cuentes también lo que habéis presentado hoy, ¿no? La arquitectura también apícola es súper importante y no conocida mucho en Burgos. Se pueden conocer colmenas, pequeños dujos, pero hay una completísima y variada arquitectura. Pues sí, bueno, las abejas son muy importantes y no solo las abejas que conocemos, porque para redondear en España tenemos como mil especies de abejas y solamente una es la que conocemos. El resto, 30, son como los abejorros, estos más gordos, y el resto, las 970 restantes, son abejas que viven solitarias. Y estas abejas que habitualmente conocemos más por la miel, como digo, solo es una especie y todas ellas son importantísimas porque son, con otros insectos, otros grupos de insectos, los polinizadores. Las abejas fecundan las flores, ¿de qué? De todo este campo que vemos silvestre, pero también de todos y cada uno de los cultivos que nos comemos. Por lo tanto, si desaparecen los polinizadores, si desaparecen las abejas en este caso, pues desaparecen también, evidentemente, muchos de los cultivos que estamos hablando. Ya en Asia, ya están polinizando a mano, para que nos demos una cuenta, para que nos demos cuenta, perdón. Entonces, debemos preservar... Y como son muchos, tampoco pasa nada, ¿no? Claro, allí lo pueden hacer quizá porque tienen mucha mano de obra, ¿no? Y uno a uno van haciéndolo. Pero realmente es un grave problema si desaparecen las abejas. Roberto, se está hablando mucho más de las abejas a raíz del avispón asiático, de la vespa velutina, que está causando estrago ya, bueno, que está en el norte de España y está empezando a bajar al sur. Bueno, gracias, gracias, o por desgracia, por la vespa velutina, perdón, se habla más de ella. Pero las abejas tienen otros muchos más problemas, aparte de las especies invasoras, el uso excesivo por la agricultura industrial de productos tóxicos, ¿no? Que acaban con la fauna en general, con las aves, con los mamíferos y también, evidentemente, con los insectos, que son mucho más frágiles. Y luego, además, pues tenemos el cambio climático, que en ocasiones, y depende de las zonas donde estemos en Castilla y León, también afecta más. Y ahora había siete grados y ahora veintipico. Bueno, pues hoy veníamos con veintimuchos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esto ha puesto a las abejas en un nivel de importancia muy grande, pero tenemos que ser capaces de cambiar esos hábitos o esas formas de trabajar el campo principalmente y luego lo que podemos hacer individualmente también, ¿no?, para preservar estas especies. Hoy habéis presentado un inventario de esta arquitectura popular, ¿no?, de la picola. Bueno, pues resulta que estamos muy acostumbrados a ver en Castilla y León palomares, por ejemplo, ¿no? En todos los sitios, prácticamente, de todas las provincias tenemos palomares. Sin embargo, palomares, bodegas, las bodegas tú las conoces muy bien. Los lagares también, los típicos potros, lavaderos, ¿no? Exactamente. Y hay otra serie de construcciones que las encontramos desde el condado de Treviño hasta Ciudad Rodrigo o desde el Bierzo hasta las tierras altas de Soria, que son los colmenares expresamente construidos para tener una economía familiar vinculada a las abejas, cuidar las abejas, tener un incremento del alimento en tu familia y, además, podías vender antiguamente también, ¿no? Y esta cultura lleva aparejada no solo unas construcciones que se están hundiendo en la gran mayoría de los casos, sino, además, una cultura del oficio que sigue viva en muchos lugares. En la provincia de Burgo estamos encontrando muchísimos sitios, como ahora vamos a ver, que aún se preservan y, por lo tanto, tenemos un conjunto de patrimonio espectacular, un patrimonio cultural y un patrimonio ambiental que tenemos que ser capaces de preservar. El económico, ya hemos hablado de ello, ¿no? Bueno, no, es que todo esto influye económicamente, porque económicamente las abejas ayudan a polinizar, evidentemente, pero un patrimonio cultural bien preservado puede generar vinculación al turismo, vinculación a la arquitectura en cuanto a los albañiles que tienen que arreglar esos espacios, a preservar nuestra identidad, la cual perdemos porque nos convertimos todos en estándar en este mundo en el que consumimos prácticamente todo lo mismo y no se puede comparar la miel que hacen Jaime y Aurelia en esta hornillera con una miel con todo el respeto del mundo que viene del otro lado, ¿no?, del planeta. Bueno, pues tal y como ha dicho Roberto, nos vamos ahora a conocer a Aurelia, que la tengo por aquí. Hola Aurelia, espera que paso yo. Bueno, de momento no vamos a entrar mucho más porque es que a estas horas... Venga aquí conmigo. Aurelia, ahora las abejas están trabajando, ¿no? Sí, sí, ahora están trabajando. Vamos a ver en ECA porque estáis viendo un colmenar precioso, unos dujos súper bonitos, que a ver si Jorge puede entrar, que dice que no pasa nada, que ya me ha perseguido un bisonte, ¿eh? No, pero a ti, pero... No, y a Jorge también. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora, Aurelia? Pues estáis viendo el colmenar que hizo mi padre, luego siguió mis hermanos y luego yo. De todas las que estamos viendo, de todos estos... bueno, es colmenar o son como dujos, ¿no? Son dujos para adentro. Si quieres luego te abro la puerta y ves los dujos para adentro. Vamos a... que no, que no estamos preparados todavía, no estamos vestidos. Hay cuatro o cinco vivos y otro que mira para arriba, otro, ¿sabes? La miel que dan estas abejas es la de mil flores que se llama, ¿no? Sí, no sabemos dónde las coge, pero yo ni les echo agua, ni les echo comida, ni les echo nada. Ellos van trabajando a su manera. ¿De cuánto podemos tiempo estar hablando, Aurelia, que pueden tener estos dujos? Si están llenos, bastante, porque dejamos casi la mitad, ¿eh? No cogemos más que justo lo de atrás. O sea, hacen lo que antiguamente hacían nuestros antepasados, coger solo lo que necesitamos. Lo que necesitamos, porque si no llegamos a matarlas, entonces hay que dejarlas que tengan... Porque trabajan para ellas. Entonces hay que dejarlas comida para ellas. Solemos dar comida al que entra y no ha hecho bastante miel, la suelo echar un poco comida. Parece mentira que hagan un producto tan bueno como la miel, como el polen, como la jalea real, y tan solo las obreras vivan, si no me equivoco yo, seis, siete semanas. No lo sé. La reina, seis años. No lo sé. Yo no sé más que trabajan y cuando vemos que un dujo está lleno, podemos coger miel, ¿sabes? ¿Cómo está esta miel? Muy buena. No echamos ni agua, ni nada, ni nada. Toda fuerza de trabajo. Luego colarlo a fuerza de trabajo también. Aquí no hay máquinas más que las manos y el cuerpo. Otro día vendremos en época de recolección, obviamente. Ahora están trabajando y están empezando a hacer, ¿no? Ahora se enseñan la miel, la trae mi sobrina, traen un poco miel para que lo vean, ¿sabes? ¿Cuándo se suele recoger? ¿En septiembre, octubre, no? Nosotros no. Nosotros es a últimos de noviembre, primeros de diciembre. Tiene que helar. Es decir, que ahora lo que están haciendo es empezar a hacer los panales. Ahora están haciendo panales. Están ellos trabajando y haciendo panales. Y tiene que helar para que se quede tíasito la miel, para cuando lo cortas no se deshaga todo. Ha cambiado, Aurelia, mucho de lo que hacían sus familiares. Nosotros seguimos con lo mismo que nos enseñaron. Mi hermano, el que ya las llevaba, faltó hace cuatro años, siete años. Y ahora, por ejemplo, poníamos un... Para coger los enjambres, poníamos una cestita con un ramo. Pero ahora cojo un saco. Le meto en el saco de plástico y le meto en el dujo y andando. Y ya por último, Aurelia, ahora vemos que están en ese dujo rojo. ¿Y cuando llenan un dujo pasan a otro? No, no, no. Ese se queda ahí. Donde entran están vivos, ¿no? Entonces le llenan y ellos sí le llenan bastante. Ha habido veces de sacar la miel para afuera, los panales. Pero ahora ya llevamos unos años que no. No le llena. Pues Aurelia, ha sido un placer poder celebrar el Día Internacional de las Abejas con usted y con Roberto. Y se lo agradecemos de todo corazón. Es usted una artista. Mira, le propongo un trato. Nos vestimos y luego en el programa que tenemos después, que es Castilla y León Directo, nos vestimos y entramos dentro. ¿Le parece? Me lo veis encantada. Pues Eneka, ya lo sabes. Nada, despedimos 8 Magazine, pero luego volvemos a las 6 y media. ¿Te parece, Eneka? Estupendo. Nosotros os seguimos también aquí en la 8, después de 8 Magazine en Castilla y León en directo. Gracias, Gerardo. Hasta entonces. A vosotros, feliz Día de las Abejas. En nuestro Magazine nos queda solo un argumento más que compartir con todos ustedes. La previsión meteorológica más inmediata. Con Daniel Angulo hemos hecho una previsión detallada de los próximos 7 días. Aquí resumimos lo más próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!